SER PODCAST Hola a todos, ¿qué hay? Muy buenas noches y aquí estamos los del Larguero. Llegamos para acompañarte durante una hora y media en esta noche de viernes de agosto. Si lo que buscas es información deportiva entretenida que te haga que el rato se te pase como sin darte cuenta, pues esperamos lograrlo. Un saludo en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena SER con José Palacio, Isabel Pacheco y Rodrigo González en la producción de este Larguero y Chema Rodríguez y Juan Felipe Sánchez como cracks de la técnica. Escurro de todos el hacer lo posible para que te lo pases bien con nosotros y acabes el día sabiendo todo lo que hay que saber en el deporte. Os soy sincero, estábamos esperando que esté fuera el día Mbappé y ha acabado siendo el día Cristiano Ronaldo. El portugués es jugador del Manchester, no del City de Guardiola, del United de Solskjaer. Vamos, que Cristiano va a terminar casi donde sin hacer de menos al Sporting de Lisboa empezó. Firma dos temporadas por los Diablos Rojos y en las próximas horas viajará de Lisboa a Manchester y debutará en Old Trafford después de la pausa de selecciones. A ver cómo os cuento esta. Cristiano, como sabéis, llevaba ya tiempo jorobado en la Juve, eso lo sabéis. En el tramo final de la temporada pasada se tanteó por parte de Jorge Méndez cómo verían en el Real Madrid su regreso y se encontraron con un cálido no de Florentino Pérez. Quiero decir que el Real Madrid declinó que el tanteo se convirtiera siquiera en ofrecimiento por mucho que Cristiano sí quería venir. Y así, hacedme caso, se escribe el fin de esta historia. La historia de Cristiano seguirá en el Manchester, como contó aquí con Yago Toño García hace ya tres meses. La de Mbappé sigue a base de conversaciones, llamadas cruzadas y avances discretos. Hoy el Real Madrid ha dejado al PSG de reflexionar y madurar la oferta. En mi opinión, con un poquito de información también, el Real Madrid podría mañana quitar los variables a la oferta de 170 millones de euros y plantarse ya en 180 fijos. Y si el jeque pasa, pues atentos. Atentos a Mbappé, que sería el que daría el paso públicamente ya para pedir su salida. Que el francés hacer más por venirse al Real Madrid, la verdad es que ya no puede hacer. Entre tanto, por aquí hoy ha habido rueda de prensa de Ancelotti, que mañana juega el Real Madrid contra el Betis en el Villamarín. Y claro, en preguntas ha sido un Betis 1, Mbappé 7. Le quería preguntar por el nombre que está en boca de todos, Kylian Mbappé. Parece raro que me haces esta pregunta, no me lo esperaba. Con mucho respeto, tengo que decir que es un asunto en este momento que está manejando el club. En este momento no puedo decir nada más. ¿Pero a usted no le sale una sonrisa cuando piensa en que puede contar con Mbappé? Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. ¿Qué significaría para usted y para el equipo que llegase Kylian Mbappé? Yo te puedo responder qué significa entrenar a Real Madrid. Entrenar a Real Madrid significa entrenar el club más prestigioso del mundo. ¿Es la incorporación ideal, la de Kylian Mbappé, para completarlo, para ponerle el lazo a este equipo? Tengo que repetir, yo tengo una plantilla fantástica y contento con la plantilla que tengo. Si la plantilla mejora, mejor para todos. ¿Debería estar preocupado, por ejemplo, Vinicius, de la posible llegada de Mbappé? ¿Usted confía ciegamente en él? Vinicius es un titular, no ha empezado los dos partidos antecedentes, pero ha marcado tres goles. Cuando faltan pocos días para se cierra el mercado, llegará Mbappé, alguno tiene que salir. ¿Esto cómo lo hace usted? ¿Habla con ellos? ¿Lo deja tranquilo? ¿Cómo se hace esto? De verdad no hablamos del mercado. Es verdad que algunos jugadores que ven que no tengan la posibilidad de jugar mucho están pensando, puede ser de salir. Pues eso, Ancelotti era un centrocampista pasador como jugador, pero en la rueda de prensa hoy ha sido un delantero regateador porque no la queda otra. Luego ampliamos desde Inglaterra, desde Italia y desde Francia. Y os cuento lo que de momento es un rumor. La Juve podría moverse para tantear al Real Madrid por azar, pero el dinero que ingresan por la salida de Cristiano no es mucho y todo dependería también de la llegada de Mbappé, aunque parece que azar no quiere salir del Real Madrid. Os lo pongo ahora mismo en limpio, no os preocupéis que mucha información junta, pero antes atentos que el día de mercado no acaba aquí. Mañana el Sevilla juega en Elche y para viajar en avión se juntaban en el aeropuerto de San Pablo todos menos uno. ¿Menos quién, Fran Ronquillo? Buenas noches. Hola Pacojo, buenas noches. Menos Jules Koundé, el futbolista francés del Sevilla, que tiene ya alcanzado un acuerdo con el Chelsea, le está echando claramente un pulso al club. El Sevilla no quiere decir que se ha declarado en rebeldía para no ponerlo a los pies de los caballos por si se tiene que quedar, pero está claro que el futbolista es quien ha tomado la decisión de no viajar y el Chelsea de momento no sube la oferta de los 50 millones que ha propuesto en el primer intento. El Sevilla no lo va a dejar salir por menos de 60 o 65 más variables, ya rechazó el año pasado una de 55 del City y ahora el futbolista con todo acordado se quiere marchar. Así que el lío grande para un Lopetegui que se las veía venir y que ahora sabe que si se marcha tiene que firmar a dos centrales confiando lógicamente en el trabajo de Monchi que los tendrá vistos porque queda muy poquito tiempo para el cierre del mercado. Sí, es una noticia además importante. Todo lo que nos ha movido el mercado en un mes se va a mover en dos días y esto de Coundé puede trastocar los planes a un Sevilla que como se la temía y como dice Fran, tiene miradas cosas. Gracias Fran. Todo en un día en el que Casemiro ha renovado por el Real Madrid, mañana pasa reconocimiento médico Odriozola con la Fiore, el Atleti está cerrando la salida de Arias al Granada, el Valencia ha aumentado la oferta por Gené y va a fichar a Fulquier, Ontiveros llega cedido a Osasuna y el Villarreal ha traspasado a Chacla al Leuven Belga. En los próximos días el mercado de fichaje va a estar más transitado que un paseo marítimo hace una hora. Va a estar divertido esto. Fijaos si va a estar divertido, que en vez del larguero lo que viene va a pareceros un carrusel. Tenemos a esta hora fútbol en directo, partido de primera división en juego, en Mestalla. Buscaban el fresquito de la hora, pero creo que hace un calor de microondas. En Mestalla tenemos un Valencia a la vez y está muy entretenido. Lo situamos. Frank Guaita, Chimo Más Mano. Además con gol ahora mismo. Buenas noches. Pues sí, Pacojo, buenas noches. Más oportuna la conexión imposible. Acaba de marcar el Valencia el tercero. Ha marcado Gonzalo Guedes. Una pelota larga que bajó Maxi Gómez. Controló Gonzalo Guedes dentro del área. Y es el tercero para el Valencia. Se adelantó Daniel Vaz en el minuto dos. Carlos Soler hizo el 2-0 en el 47, en el descuento de la primera parte. Y ahora Gonzalo Guedes, al que quiere la Premier, al que quiere el Wolverhampton y pide por él mínimo 30 millones. Peter Lim acaba de marcar en el 15 de la segunda parte el Valencia 3, deportivo a la vez cero con muchísimo calor. Noche tremenda en Mestalla. Todo el público casi al 100% que permite el aforo y que permite sanidad aquí en la comunidad valenciana. Y disfrutando de la gente con este Valencia desmerenado de José Bordalas. Así que, Chimo, la gente está feliz, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Sí, recordemos 11.000 personas. Esas 11.000 personas que se lo están pasando en grande. Y que, fíjate, las vueltas que da la vida y que da la pelotita cuando entra dentro de la portería. Gonzalo Guedes, Gonzalo Guedes. Cantaba ahora mismo Mestalla. Se las ha tenido tiesas en más de una ocasión con el público. Recordemos el fichaje más caro en la historia del Valencia. 40 más 17 variables hace apenas 3 años. Pero Guedes ha puesto, de momento, la guinda a una gran noche en la que la gente ha disfrutado con el golazo de Carlos Soler. Primero con el de Vaz, nada más arrancar el partido. Una noche de felicidad. Se recupera la felicidad en Mestalla con este Valencia de Bordalas. El gol de Soler es un golazo. Es de tacón en un recurso brutal dentro del área cuando el balón se le quedaba atrás. Es para verlo. Obviamente vamos a volver por allí, por Mestalla, en cuanto haya novedad. Y con el final del partido, sí. Partido que no ha sido el único de primera que se ha jugado hoy en Somos. Se ha disputado a las 8 un Mallorca español. Bueno, un Mallorca 1, español 0, con un gol de Dani Rodríguez que tiene al Mallorca líder momentáneo de primera, Mister Luis García. Líderes con 7 puntos, ¿eh? Entiendo la... Yo estoy contento, joder. Estoy contento, pero... Pero tranquilidad, por favor. Tranquilidad. Líderes, dice. 7 puntos. Eso es lo que tenemos y ya está. No hay más. No hay más. Tampoco. 7 puntos recién ascendidos, invictos, ni más ni menos. Y luego cuento más, no menos de ese partido. Es un primera en segunda. Las Palmas 2, Huesca 1. En juego el Málaga, el Corcón. ¿Cómo marcha el partido en la Rosaleda? Justo Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches Pacojo. Aquí estamos en una Rosaleda con un gran ambiente. 7.000 localidades. Las 7.000 que puedo acceder ahora mismo en el estadio de la Avenida de Martirico. Gana el Málaga 1-0. Gol en la primera parte, en el minuto 35 de Alberto Scasi. El capitán, un lanzamiento desde apenas 30-35 metros. Tocó en un defensor, despistó a Dani Jiménez y el 1-0 que campeó en el marcador, pero ha tenido muchas ocasiones el Málaga que no ha podido materializar. Caso del canterano Kevin, un tiro al larguero, Luis Muñoz a Bocajarro, Brandon y el Alcorcón, que no está jugando mal, pero que le falta Fuey ahí arriba. Y por el momento, minuto 81 de partido, quedan 9 más. Lo que quiera añadir el colegiado, gana el Málaga 1-0. Que completito viene el día. Fútbol en directo, noticias de fichajes. Ha habido sorteo de la Liga Europa para Real Sociedad y Betis. Os cuento, la Real Sociedad tiene un grupo bastante chungo, con Mónaco, PSV y Sturgrads. Y el Betis se cruza con Bayern-Reverkusen, Celtic y Ferenbaro. Que pinta mejor. Aunque lo mejor del sorteo ha sido que han nombrado a Gerard Moreno mejor jugador de la temporada pasada en la Liga Europa. Y vamos a presumir, ¿no? Me hace mucha ilusión este premio, porque para nosotros la temporada pasada significó una temporada histórica para el club, para Villarreal, por conseguir el primer título en su historia, el primer título europeo. Por eso nos hace mucha ilusión. Y desde luego muy crack, Gerard. Y entre esto y el pleno casi ayer en el fútbol femenino nos ha quedado bonito el final de la temporada pasada. A ver, no voy a hacer spoiler, está caro el kilo de protagonista y por aquí de momento que yo sepa se van a pasar un jugador del Real Madrid, el mejor piloto de la temporada de motociclismo español y una deportista que no ha aguantado más y ha estallado contra los haters en las redes sociales. Unidle a esto el análisis reflexivo y siempre interesante de Ramón Bessa y Manuel Javois y se nos queda una noche chula que completaremos con la Vuelta a España que no ha habido novedad a la espera de los etapones del fin de un poco de Fórmula 1 y una conexión con Tokio en donde hemos sumado tres platas en los Juegos Paralímpicos. Y ya estaría. Bueno, ya estaría la presentación. El resto del larguero viene ahora. Creo que es de ley ampliar el pollo que tenemos en el mercado mundial del fútbol a cuatro días de que todo se acabe por esta temporada en el mercado de verano, digo. La radio mola porque puedes viajar sin moverte de ahí a muchos sitios. Os voy a llevar en los próximos minutos a Italia, a Inglaterra y a Francia así en un pispás. Dos preguntas o alguna más en cada país para que lo centremos todo. Italia, compañero del diario Asmir, Mirko Calemme. Muy buenas noches. Buenas noches. Me siento un placer. ¿Cómo ha sido la salida de Cristiano de la Juve? ¿Cómo ha sido el día allí, Mirko? Bueno, se ha completido desde la mañana cuando todo estaba parecía hecho con el City. Bueno, al menos el Ronaldo de City sí lo tenían y hasta que aparecía el United el City y la Juve no encontraban acuerdo porque la Juve seguía pidiendo entre 25 y 30 millones o que pidieron Jesús y bueno, ahí se metió gracias a una llamada de Cervos, en cómo contaron en Manchester el United y al final se llevó a Cristiano. Los tifosi no se lo han tomado bien, no se lo esperaban, aunque bueno, veníamos informando a Cristiano desde hace meses, no quería quedarse, pero no se esperaba esa salida tan repentina y se enfadaron también con el mensaje que ha publicado Cristiano en sus redes sociales porque una carta escribe toda en inglés para su tipo sin italiano y con pocas palabras en italiano y con patas. O sea, si doy gracia cuando usted sepa que no es así, entonces se enfadaron también por eso. Joder, hay enfado y hay mucho lío en Italia. El agujero, Mirko, la Juve, ¿cómo lo suple? Porque en España ha surgido un rumor de que podrían tentar a Hazard. Bueno, ahora la Juve lo que filtra es que no quiere volver a tirar la casa por la ventana por nadie. Es un momento complicado, la Juve está pensando más en un fichaje, bueno, lo que filtra ahora que de aquí al 31 muchas cosas pueden cambiar que ya no me filtra en ese mercado, pero lo que se dice ahora es que la Juve quiera un fichaje joven y que no cueste mucho. No es que él que ha crecido en la Juve está en el Everton en ese favorito, pero también gustan dos jugadores desde el suelo como Rafa que es campeón de Europa y Escamacca que acaba de ser convocador Mancini. Parece que la Juve vaya por un joven y que bueno, nombres como el de Hazard o el de Jovic que también ha sonado podría ser en una ocasión si sale una sesión con muy buenas condiciones. De momento es lo que filtra es esto. Vale. Y la última, opinión pura. ¿Quién es el culpable de este divorcio? ¿El Cristiano? ¿El la Juve? ¿Son todos? ¿Cómo se interpreta en Italia? Yo también eso sí la situación. Cristiano decide marcharse después de la derrota con el Deporto. Cristiano vino para ganar la Champions y en tres temporadas dos veces salió con octavos en octavos con el Junio de Porto una vez en cuartos la Juve ha cambiado cuatro entrenadores en cuatro años fue Allegri luego Sarri luego Pirlo otra vez Allegri eso te demuestra que algo no ha funcionado en la planificación deportiva si pichas a Cristiano para darte mejor potencial la Juve no lo ha dado y Cristiano sentía que no podía apuntar en sus últimos años de su carrera a ganar los 76 Balón de Oro que es su objetivo y por eso se quiso marchar. Italia ha vivido un día intenso desde luego así que vamos a dejar de hanstar a Mirko que se lo ha ganado un abrazo Mirko gracias un abrazo grande Cristiano deja Italia llega a Inglaterra que es lo que hacemos nosotros llevaros a Inglaterra Manchester Álvaro de Grado muy buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? así que mucho mareo Álvaro con el City para acabar en el United sí 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 porque además se ha ido todo sucediendo a lo largo del día porque bueno desde que Allegri anunció que Cristiano Ronaldo les había dicho que no quería seguir en la Juventus pues luego justo después han sido las ruedas de prensa tanto de Solskjaer como de Guardiola en primer lugar el noruego del Manchester United ha desvelado lo que era un secreto y es que el United estaba en contacto directo con Cristiano y que si él quería salir de la Juventus las puertas de Old Trafford se iban a abrir para él eso lo decía Solskjaer minutos antes de que Guardiola saliera a la rueda de prensa y él dijera que jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi son ellos los que eligen donde quieren jugar no al revés y que en estos últimos tres días todo podía pasar acto seguido de que acabara la rueda de prensa de Guardiola todos los medios ingleses a la vez han comunicado han filtrado porque evidentemente se lo han contado que el Manchester City se bajaba de la negociación por Cristiano Ronaldo porque no había podido llegar a un acuerdo y de forma inminente se anunciaba también que comenzaba la negociación con el Manchester United y que todo iba a llevar a buen puerto como así se ha confirmado a lo largo de la tarde y Álvaro ¿qué supone para el United el retorno de Cristiano Ronaldo? bueno es una noticia de un impacto tremendo primero porque vuelve una leyenda del club que ya se fue con una Champions y con un balón de oro pero vuelve todavía como un futbolista histórico redondea un proyecto impresionante como es el del Manchester United que ya había firmado este verano a Jadon Sancho y a Rafael Varane que se suma a la lista de atacantes con Rashford con Bruno Fernández con Pogba con Greenwood con Cavani que puede pelear ya por todo no solo por la Premier League sino también por la Champions League y sobre todo le da una credibilidad al proyecto de Solskjaer que recordemos todavía no ha ganado ningún título como entrenador y tampoco ha ganado la Premier desde que se fuese Alex Ferguson que ha sido otro de los protagonistas del día de hoy porque lo han contado también en todos los medios ingleses tanto él como Bruno Fernández son los que más en directo a contacto han estado con Cristiano Ronaldo Sir Alex Ferguson porque fue su entrenador y mentor durante muchísimos años Bruno Fernández por su nacionalidad portuguesa han sido ambos los que mandaron muchos mensajes a Cristiano Ronaldo los que de alguna manera le han intentado convencer o seducir para que evidentemente no firme por el Manchester City y sí por el equipo que le lanzó a la fama ¿Se sabe cuando lo presentan? ¿Cómo se va a hacer? porque me imagino que va a ser a lo grande aquello el regreso Sí, sí, sí ya se ha decidido seguro que no va a jugar este fin de semana porque el papeleo no da tiempo a hacerlo antes de que jueguen contra el Wolverhampton así que volverá después del parón de selecciones es decir dentro de dos semanas en el partido de la Premier League así que todavía faltan unos días para que veamos a Cristiano Ronaldo con su nueva camiseta que por cierto habrá un juego también de piezas con el tema de los dorsales porque ahora mismo el número 7 lo lleva Edinson Cavani Cavani ha renovado con el Manchester United y no se va a ir y el 9 que sería la otra opción lo lleva Anthony Martial que bueno es uno de los grandes perjudicados porque va a perder muchísimo protagonismo en el equipo muchísimos minutos y veremos si en estos 3-4 días que faltan de mercado no hay ningún movimiento y eso deja libre alguno de los dos números importantes para Cristiano ni tanto si el día ha sido entretenido en Italia ni os cuento en Inglaterra gracias Álvaro buenas noches ha sido el día Cristiano Ronaldo cuando mucha gente esperaba que fuera el día Mbappé pero lo que pasa sobre Mbappé tiene origen en Madrid y va a destino París así que vamos a pasarnos por París Andrés Sonrubia compañero muy buenas noches buenas noches qué tal todo y qué se cuenta hoy en París bueno han salido dos noticias a la misma hora prácticamente parece que la filtración del PSG ha sido similar tanto Le Parisien ha sacado un artículo interpretando esas palabras de Leonardo por la tarde que decía que no había cambiado nada no es información es interpretación ha dicho que si dice Leonardo eso es porque el PSG espera una tercera oferta por el por el internacional por Kylian Mbappé y Le Kip no ha dicho literalmente que ha rechazado el PSG la segunda oferta pero sí es verdad que decía el artículo que pedían más dinero de esas 170 más 10 en bonos que ha ofrecido el Real Madrid bueno existe la posibilidad de que los bonus acaben siendo no bonus y la oferta definitiva sea de 180 millones de euros pero eso hoy de momento es una posibilidad para poder convertirse en una realidad en las próximas horas hemos leído algo sobre Haaland también en España con que bueno ya supongo que será un poco ciencia ficción y castillos en el aire pero que si Mbappé llegaran el PSG se movería rápido para con ese dinero ir a por Haaland en París también se ha comentado Andrés sí sí lo ha comentado Le Kip que en principio el Dortmund no quiere vender pero claro si recibes 180 millones por Mbappé pues una oferta en torno a ese dinero quizá le haría cambiar de opinión al conjunto alemán además Rayola que ha traído a Donnarumma a París tiene muy buena relación con el conjunto parisino pero hay muy mala relación entre el Dortmund y el PSG eso hay que recordarlo hay que recordar esa eliminatoria de octavos de 2000 justo antes de la pandemia en 2020 cuando el PSG acaba el partido celebra la clasificación a cuartos haciendo el gesto de Haaland meditando en esa celebración de goles y eso le sentó muy mal al Dortmund y en principio eso podía ser un detonante para que el noruego no acabara en la capital francesa todo lo bien que se lleva Rayola con el PSG es lo mal que se lleva el Dortmund con el PSG y eso obstaculiza la negociación futura futura que de momento las cosas están por Mbappé como para avanzar más capítulos aunque va a haber muchos más capítulos me parece a mí en los próximos cuatro días sobre este asunto gracias Andrés un abrazo y en Madrid como ha sido el día el día sobre Mbappé Javier Herraez buenas noches y los que nos faltan Joe los que nos faltan pero bueno yo creo que pronto pronto vas a abrir conmigo porque creo que Mbappé va a fichar por el Madrid y entonces esa conexión será la primera porque evidentemente yo creo que el jugador bueno lo tiene claro no ha renovado ayer contó Manu Carreño hasta ahora que es capaz de dar un paso y decirle a todo el mundo oye mira que públicamente que quiero jugar en el Madrid todo el mundo lo sabe lo sabe el PSG lo sabe evidentemente los aficionados y el Madrid pues está a la expectativa bueno el hecho de que el PSG se mueva con el equipo y el PSG y que mande las ofertas y contra ofertas por medio de la prensa hombre yo creo que le rebaja un poco de caché yo creo que no contestar al Madrid a 180 millones si al final la operación se va a hacer y si no se hiciera el caso de que no se hiciera el jugador vendría libre y no percibiría nada del PSG dentro de X meses o sea que cuando un futbolista grande quiere jugar un equipo lo acaba haciendo y Mbappé tomó esa decisión hace dos años y cinco meses que yo sepa así que antes o después llegar al Madrid yo creo que va a llegar en los próximos días y que Mbappé pues se va a vestir de blanco incluso pues será presentado en el Bernabéu se ha hablado mucho estos días de la presentación del dorsal y yo venía contando que eso no preocupa nada en el Real Madrid si va a llevar el 5 el 19 el 23 eso es lo de menos si se va a presentar en Valdebebas o lo va a hacer antes del Celta de Vigo después del parón de selecciones da lo mismo el caso es que se cierre el contrato que Mbappé venga al Madrid y que bueno pues esa promesa que le hizo el PSG de cuando llegara un equipo en este caso el Madrid para poder salir la última temporada que le dejaran eso no lo ha cumplido el PSG y por ahí van los tiros y el francés si no avanza esto de momento hoy no ha avanzado pues será el que tome la voz cantante y diga lo que tenga que decir él no se va a declarar en rebeldía no va a hacer nada raro pero sí quiere que la gente sepa que el PSG le prometió que si el Madrid llamaba a su puerta la última temporada como ha ocurrido el PSG le iba a dejar salir y iba a negociar con el Real Madrid si no se desbloquea como decía ayer Manu Garreño va a ser Mbappé el que dé el paso definitivo para desbloquearlo de manera pública hablando de su deseo que no es otro que jugar en el Real Madrid porque si no no habría negociación lo que me cuentan hoy es que claro el Real Madrid tampoco va a ir a oferta por día no va a ir diciendo venga ya ahora más y ahora más y ahora más porque claro podría llegar al cierre de mercado llevándose a un pastón hoy ha dicho no que reflexione el PSG y en la reflexión si mañana es necesario lo de los variables lo ponemos como fijo y ya está y parece que ese sería el último movimiento del Real Madrid con respecto a la negociación es decir los 170 más 10 se convertirían en 180 fijos y ya está eso sí sinceramente si hace un mes nos dicen que Messi va a jugar en el PSG que Cristiano va a estar en el Manchester United que una operación a tres bandas puede acabar con no sé Asar en la Juve Mbappé en el Madrid y Haaland en el PSG nos decís que qué narices nos hemos bebido o fumado pues bien las dos primeras cosas ya han pasado y yo en las 96 horas que restan hasta el cierre de mercado sinceramente no descarto nada y ahora bueno lo que os decía ahora viene un lujo en este larguero os voy a llevar hasta Italia hasta el equipo italiano que ha apostado por un jugador español joven pero ya sobradamente preparado para cualquier reto este mes ha cumplido 22 años se ha criado entre Málaga Inglaterra y Madrid es compañero de Ibraimovic y de Giroud el pasado fin de marcó el gol que le dio la victoria al Milan en el extremo de la liga me ha dicho un amigo que le pregunte por lo bien que cocina y cómo juega el Fortnite pero vamos que le tengo mil cosas que preguntar si ese deja bueno mil no que se nos duerme más de mil si Braim Díaz Miran muy buenas noches buenas buenas qué manera tan buena de presentarme ¿cómo te va la vida por Italia? ¿cómo te va? muy contento la verdad ahora que ha empezado todo pues aún más ahora cada semana partido y dentro de nada cada tres días y cuatro y eso es lo que me gusta así que la vida súper bien todo bien por aquí oye Braim ¿es Milán una ciudad chula? si tuvieras que hacer de aquí a unos amiguetes ¿a dónde les llevarías? bueno pues Milán es verdad que es una ciudad chula tampoco he tenido mucho tiempo ya que ha habido muchos partidos el año pasado y estuve aquí y con el tema del COVID es verdad que aquí pues se ha estado mucho tiempo en casa han estado bastante tiempo cerrados los comercios y tal pero bueno lo llevaría de tienda ya sabemos que Milán no es la ciudad de la moda así que lo llevaría de tienda por el centro oye pues por el centro tienes que tienes que gastar pasta en el centro sí sí o sea no te lo regalan la verdad es que no te lo regalan las cosas pero bueno esto es como todo tampoco sé mucho de salir por el centro mejor por el extra radio oye Braim está claro que cómodo estás en Milán pero en el Milán más te va de lujo esta temporada y la temporada pasada bueno sí la verdad es que muy bien la campaña pasada hicimos una muy buena temporada todo en lo individual también ahora aún hay que hacer la mejor estamos en Champions creo que eso es un paso adelante para el club también que es un club grande y para todo lo que conlleva estar en la hélite ahora así que lo que digo que ahora a ser responsable o sea tener ese liderazgo esa responsabilidad y a dar el máximo para poder ayudar al equipo Braim uno diría que el fútbol italiano está evolucionando hacia más jugar y menos defender y eso mola ¿tú tienes esa impresión también jugándolo desde dentro? sí la verdad que la impresión es que aquí sobre todo en el equipo que estoy quieren sacar la pelota jugando se hace táctico para intentar hacer ese juego de toque y bueno eso mola evidentemente mola porque a mí me encanta hacer fútbol y lo que te digo pues súper contento por toda la proyección que está viendo y bueno aquí hay muchos jugadores de talento es una liga muy fuerte ya lo sabemos lo que es la Serie A y como has dicho es verdad que el talento no tiene idioma o sea el balón no tiene idioma y el talento juega en cualquier sitio y con trabajo aún más en los cinco partidos entre pretemporada y oficial llevas tres goles y una asistencia como sigas a ese ritmo no sé dónde vas a acabar tú bueno bueno yo espero seguir a ese ritmo ese es el objetivo o sea tener esa responsabilidad ese liderazgo el dar un paso un paso un paso hacia adelante y y el tener o sea y el hacer goles y asistencia para poder ayudar al equipo sabes el otro día le preguntaron a Stefano Pioli a tu entrenador que dijera una palabra que te defina y dijo calidad ¿qué dices tú de él? del entrenador que bueno pues evidentemente ha apostado claramente por ti ¿no? pues o sea es un entrenador muy bueno que que me ha ayudado mucho a crecer y y me sigue ayudando es también el el una parte fundamental del equipo porque es el que nos ha hecho crecer a todos que nos ha hecho estar donde estamos y y bueno le definiría con muchas cosas porque además hacemos muy buena relación con él aparte de ser muy buen entrenador y ser mi entrenador en la relación no te engaño somos muy de ti pero también somos muy de Ibrahimovic quiero que nos cuentes cómo es de verdad es decir porque claro juegas entrenas con él ¿cómo es el sueco? esta pregunta me la estaba esperando ya que estoy en el Milan hay que preguntar por el crack claro bueno qué voy a decirte Ibrahimovic sabemos que marca que marca la diferencia o sea la sigue marcando lo ha marcado y además como persona es muy bueno evidentemente te exige el máximo ya sabemos cómo es y la verdad que lo que quiere es lo mejor para el equipo y al final eso es un punto importante para todos nosotros ya que también somos un equipo joven y el tenerlo a él con tanta experiencia y con ese liderazgo que tiene y que encima te exige el máximo y si no lo das pues ya sabes o sea sabes acercarte eso te digo eso que bueno y aparte no es nada pequeño no 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 parece y de cerca debe impresionar más también te digo sí sí pero no pero la verdad que muy bien con él yo he conectado muy bien con él le encanta mi fútbol y eso para mí pues bueno ya que sabemos que es un jugador con tanta experiencia pues que esté aquí lo tengamos en el equipo y que haga tantos goles pues es buenísimo siempre es obvio que estás centrado en el Milan pero fijo que al Madrid le sigues si no sé esto de Mbappé y todo el lío de las últimas semanas ¿cómo se vive en la distancia? ¿qué se dice en Italia? porque estoy seguro de que también se habla de ello ¿no? Bueno yo yo como yo ahí no me meto eso no es mi asunto no tengo nada que ver evidentemente sigo sigo la liga española me gusta mucho y sigo y me gusta el fútbol así que que veo todos todos los partidos pero ahí la verdad es que no me meto ya sabemos que Mbappé es un jugador muy bueno es lo único que puedo decir vale no sé si es que eres bueno eres bueno driblando en el campo tienes que ser bueno driblando en la entrevista o sea también igual que tú te esperabas la de Ibrahimovic yo me esperaba también el recorte la respuesta un poquillo también te digo ahora voy al turrón de la entrevista ¿quién gana las partidas de Fortnite en el Milan? ¿Teo o tú? Teo o sea Teo Teo con diferencias no sé si es porque lleva algo en el mando o no sé o el muñeco le va mejor o tiene mejor wifi en casa pero pero es mejor pero es mejor vale me la apunto ¿cuál es el apodo que más manejan en el vestuario cuando te tienen que nombrar? me han dicho que mago suena bastante por ahí sí suena suena mago magia nano suena nano también pero mago magia y nano es la que más suena aquí la verdad vale dicen que es mejor que haya alguien que cocine a tu alrededor que como te toque a ti preparar la comida estamos jodidos yo creo que si me toca preparar la comida o sea si me toca preparar la comida no sé nano así que imagínate o sea toca llamar a quien sea que traiga algo ¿no? exacto sí o sea lo bueno es que tengo 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 a la mami que es la mejor cocinera del mundo para mí eso siempre viene bien es un comodín que es un comodín importante un amigo me dice que ya que te han liberado de la sub 21 que es un fastidio que si vas a ir a la boda que tiene que organizar mesas bueno se intentará a ver si nos dan algún día libre yo por mí ahí estaré con los amigos siempre que está cerca y si se puede estar en un día tan importante pues está vale lo de la Champions el sorteo lo ha hecho el Inter ¿no? porque vaya grupo tú bueno el grupo o sea el grupo yo creo que es difícil o sea pero para todo creo que puede pasar cualquiera hay equipos o sea somos equipos muy buenos los que estamos en el grupo y bueno hay que competir evidentemente no va a ser fácil pero como te digo creo que somos capaces de ganarle a cualquier equipo y tenemos y tenemos mentalidad y espíritu de trabajo y de talento también así que a ver qué sucede me quedan dos y te dejo ya descansar ¿qué le pides? bueno ¿qué te apetece más? ¿el partido contra el Atleti o contra el Liverpool en la Champions? que son dos toros que no veas los dos partidos los dos partidos son apetecibles o sea son partidos que gusta jugar y que y que y que son partidos de élite así que que te diría los dos partidos yo no me quedaría con ninguno me gusta jugarlo todo ya me imagino como y al Fortnite a todo a todo me gusta a mí me gusta jugar y la última un jugón ¿qué le pide al año? ¿qué le pide esta temporada Abraham? pues le pido le pido que sea una temporada en lo colectivo muy buena que que sea una temporada en la cual hagamos hagamos cosas grandes todo el equipo en conjunto y bueno lo individual pues hacer goles y asistencia todas las que se puedan y como he dicho poder ayudar al equipo con trabajo y sobre todo también con goles y asistencia vale tengo un amigo en la telefónica italiana que está desconectándole el wifi a Teo ¿vale? que lo sepas ya era hora ya era hora entonces ahora yo creo que voy por un paso adelante ahora ya tenemos posibilidades ahora ya tenemos foto de victoria bueno dale fuerte al Fortnite pero sobre todo dale fuerte a la temporada en el Milan que estoy seguro de que te va a ir genial Brian muchísimas gracias y nada que es un placer estar aquí no es un placer para nosotros entrevistarte un abrazo muy grande muchas gracias un abrazo tiene 22 años es titular en el Milan mi apuesta con 24 está en el Madrid y está en la selección pero bueno en dos años me decís pues yo creo que os voy a llevar al fútbol en directo con el partido del momentáneo líder de primera división por diferencia de goles que lo va a ser el Valencia que está Fran Guaita en el descuento de su encuentro en Mestalla ¿no? eso es nos quedan tres y medio estamos en el 91 y medio dio cinco de alargue Ortiz Arias el colegiado madrileño cómodo para el Valencia que después del tercero de Gonzalo Guedes ya se ha dedicado a conservar la renta a sestear y a dar descansos y ovaciones noche de fiesta en Mestalla muy cómodo para el equipo de José Bordalás en el medidor de aplausos ¿quién se ha llevado a los mayores, Chimo? pues Guedes Guedes ha sido de los que más también Alderete que ha escuchado por primera vez en una jugada que ha ido al corte es un defensa de esos que gusta tanto a Bordalás como a la afición es contundente implacable atrás y hoy ha vuelto a levantar los aplausos ya lo hizo en el primer partido hoy Alderete Alderete se ha escuchado también la ovación para Guedes también para Vás y me quedo con otro detalle para cerrar la noche perfecta seguro que no olvida esta noche con el número 32 joven lateral izquierdo Jesús Vázquez debuta en Liga con el Valencia jugó un partido de Copa el año pasado no había debutado en Liga coincidencia es hijo del exdirector deportivo del Valencia hoy director deportivo de Osasuna Braulio Vázquez se ha quedado muy buena noche en Valencia 3-0 muy mala noche en Vitoria va a ser también que a la vez va a terminar las tres primeras jornadas con un rosco y eso pesa aunque sea muy muy prontito ahora vuelvo con el final del partido entre tanto el que ha terminado es el partido de segunda que teníamos en juego en la Rosalena con la victoria del Málaga Justo Rodríguez así es gol de Alberto es casi en el 35 de la primera parte que luego resultó que fue expulsado ya en el tiempo descuento por doble amarilla ganó el Málaga merecidamente tuvo muchísimas ocasiones sufrió un poquito al final pero un Alcorcón que todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada en estas tres jornadas le falta pegada le faltó gol para intentar llevarse algo positivo de aquí de la Rosaleda un Málaga que consiguió la primera victoria tras dos empates y está ahí en lo alto de la tabla clasificatoria al final Málaga 1 Alberto Scassi Alcorcón 0 también se ha quedado buena noche en Málaga en la segunda división y bueno y escuchando a Abraín ni te quiero contar aquí sí que lo quieren volverá volverá amigo volverá pero de momento se queda en Italia que se lo está haciendo muy bien gracias Justo un abrazo antes de eso se ha jugado en la segunda división en Las Palmas 2 Huesca 1 y en la primera un Mallorca 1 español 0 Alberto Hernando muy buenas noches hola que tal Pacojo hace mucho que no se vivía una tarde noche de fútbol así en Mallorca estaba la previa calentita por la vuelta de Vicente Moreno que ha sido pitado por cierto por gran parte de la afición de esos casi 8.000 espectadores que han visto el 1-0 del Mallorca al español en el campo todavía escuece la salida de Vicente Moreno lo deportivo el Mallorca ha sido muy superior al español en la primera parte ha jugado francamente bien y superior en el global del partido no hay que olvidarse que jugadores como Libán y Ruso llevan tres partidos en primera y están respondiendo de maravilla el gol de Dani Rodríguez ha sido premio a esa primera media hora que estaba haciendo el equipo de Luis García a partir de ahí ha sabido quitarle el balón al español ha sabido aguantar los tímidos envites de los pericos incluso generaba bastante peligro cuando robaba y lo escuchaban los oyentes al principio este larguero se ha cansado Luis García de repetir la palabra tranquilidad en ese pospartido que las vacas flacas van a llegar que ya llegarán pero bueno para cuando lleguen el Mallorca ya tiene 7 puntos de 9 posibles que ahora mismo son un tesoro Hombre es tranquilidad y que me quiten lo bailado más o menos al mismo tiempo y de momento el Mallorca se ha pegado un vals con el comienzo de liga ha bailado mucho y tiene 7 puntos en 3 partidos recuerdo eh por si acaso alguien se le ha ido a la pinza Mallorca recién ascendido a primera división en posiciones de compartir liderato a estas horas de la noche con el Valencia 7 puntitos que eso ya no se los quita a nadie como dice Alberto un abrazo Alberto un abrazo vamos a pillar el partido el final del partido en Mestalla ¿no? Fran esto está a punto de terminar ya ahora mismo pita Ortizarias la gente en pie Bas en el 2 Carlos Soler en el 47 Guedes en el 59 3-0 para el Valencia Pacojo es pronto queda mercado por delante vamos a ver como queda la plantilla pero firme lo que firme el Valencia y aunque se produzca la no deseable salida de Gonzalo Guedes me atrevo a decir ya viendo al equipo aquí en Mestalla y el otro día en Granada que el fichaje es Bordalás hay que ver a Bordalás en la banda hay que verle abrazando a Gonzalo Guedes o a Guillamón cuando se han marchado del campo mirando a la gente la gente aplaudiéndole es el fichaje y como ha cambiado el Valencia Pacojo de la tristeza del apocamiento y de un poco la indiferencia de Javi Gracia toda la temporada pasada aquí no echándole por no pagarle él no dimitiendo para poder cobrar por arte de magia ha llegado Bordalás vamos a ver cómo acaba la temporada pero empieza con ese sello que ha tenido otros años con plantillas mejores con Rafa Benítez ahora con Héctor Cooper equipo peleón trabajador que concede poco que no encaja goles y que hoy ha ganado cómodamente al Deportivo Alavés escuchamos de fondo los aplausos de Mestalla que es una fiesta con su equipo con su nuevo equipo con el equipo de José Bordalás luego volvemos si hay alguna declaración interesante del líder de la primera división que el Valencia se va a acostar líder de la primera Partido grande en el Villamarín Betis-Real Madrid el Betis viene dos empates a uno el año pasado se cazó un partidazo ante el Madrid pero perdió 2-3 Pellegrini tiene un montonazo de bajas Alex Moreno Diego Lainez Zabali los nuevos Petzela y William José aún no llegan pero ¿cómo llega el Madrid Cerraez? Bueno pues llega con la idea de conseguir tres puntos es verdad que tiene baja como la de Nacho Fernández que para mí es muy importante creo que va a meter por la izquierda a Miguel Gutiérrez y que David Zalaba va a ocupar de marcación en el centro de la defensa y arriba yo espero a Vinicius la verdad es que se lo ha ganado el chico ha jugado dos medias horas ha marcado tres goles es el máximo anotador de nuestra liga y es un futbolista que cuando ha salido tanto en Melliza Roza como hace una semana en el campo del Levante lo ha hecho muy bien en el centro del campo pues otra vez Casemiro Isco bueno pues lo de siempre en portería por la derecha por la derecha espero a Carvajal y no a Lucas Vázquez que lo quitó en la segunda parte hace una semana en el campo del Levante Ancelotti y es un partido muy importante está marcado con un asterisco porque el Madrid en el Benito Villamarín pues siempre no sé si decir que ha sufrido pero sabe que es un partido complicado así que el Madrid mañana con la idea de conseguir tres puntos se aparca el tema Mbappé al menos esas dos horas y luego ya el resto seguiríamos con Mbappé pero hay que sumar tres puntos que luego a veces cuando los pierdes o empatas como ya ha dicho Ancelotti que el Madrid está hecho para ganar luego te arrepientes así que no hay que arrepentirse está en buena forma seguro que Benzema estará dando una buena parte de lo que tiene dentro que es un grandísimo futbolista y con Vinicius como digo por la izquierda que creo que va a ser titular en detrimento de Eden Hazard que quien sabe quizá quizá abandone el Real Madrid en este mercado pues veraniego vale quizá quizá un abrazo de Raez hasta luego partido a las 10 los otros van en plan tuit o en plan telegrama vale pero van bien contados Celta Athletic abren la jornada a las 5 en Balaidos que nos cuenta Jacobo Buceta muy buenas hola que tal buenas noches Paco Józ Celta y Athletic buscan su primera victoria después de una derrota y un empate el Celta dos empates los de Marcelino vuelve Coudet al banquillo tras sanción de dos encuentros ha entrado en la lista el delantero brasileño Tiago Gallardo que no está para mucha fiesta recupera el Chacho Hugo Mayo y Eidú podría volver al centro de la defensa en detrimento de Carlos Domínguez en el Athletic vuelven Undercapa y Pecha Román pero sobre todo Unai Simón que podría volver a ser titular y sentar al talentoso Aguirre Zabala que también lo ha hecho es baja Oscar de Marcos y tiene pinta que no va a tocar Marcelino García Toral demasiado el once que puso en apuros al FC Barcelona árbitro en Balaidos Mateo Laoz Me quedan los de las siete y media en el Martínez Valero Elche-Sevilla ya sabemos que sí Coundé pero con Pepe Morago para contaros todo Pepe cuéntanos buenas noches ¿Qué tal Pacojo? Muy buenas noches el Elche Club de Fútbol busca su primera victoria en la liga el técnico Fran Escribá los tiene a todos disponibles el delantero argentino Darío El Pipa Benedetto que debutó en el Wanda puede ser titular mañana también va a estar disponible el pivote Omar Mascareil son los dos últimos fichajes del Elche el club licitano ofrece dos millones de euros al Real Valladolid por su media punta Oscar Plano y en el Sevilla la gran ausencia de Coundé que puede ser traspasado en breve al Chelsea viaja el delantero danés de Laini y son baja por lesión Ocampos y Oliver Torres pita el colegiado madrileño Pizarro Gómez mañana sábado a las siete y media en el Martínez Valero y también a las siete y media gracias Pepe en Anoeta Real Sociedad Levante nos cuenta usted Roberto Ramajo muy buenas noches Hola ¿Qué tal Pacojo? Muy buenas el Levante busca su primera victoria de la temporada después de dos empates en las dos primeras jornadas el segundo dejando muy buenas sensaciones contra el Real Madrid lo hará visitando a una Real que precisamente recuperó sensaciones con su victoria frente al Rayo para ello Paco López no podrá contar con Aitor Fernández en la portería así que Dani Cárdenas será el portero de los levantinistas y en la Real la principal novedad en la convocatoria es Alexander Sorlott y la presencia por primera vez del delantero del filial de solo 18 años John Carricaburu el choque arranca a las siete y media entre dos buenos equipos que prometen espectáculo arbitra el andaluz Munora Montero con Medier Jiménez en el bar Carricaburu ya tiene mucho cartel desde las cinco hasta las doce fútbol a lo grande en la liga desde las tres lo contamos todo con Dani Garrido en carrusel y ahora más larguero y más calmado y con opinión de peso lo que voy a aprender y tomar nota yo del próximo tramo de larguero Ramón Besa buenas noches hola buenas noches Manuel Javois muy buenas noches que tal muy buenas noches se nos está quedando un final de verano animadillo Ramón bueno si yo no sé donde paso ya la verdad es que los que trabajáis en la radio tenéis una ventaja o los que trabajáis también en redes o trabajan en redes sociales también pero los que nos dedicamos al periodismo escrito tenemos un problema muy grande porque a la que has escrito cuatro líneas a la quinta tienes que volver a empezar todo el guión o sea me estoy perdiendo no sé dónde paso lo siento no me extraña Javois lo del final de Cristiano en el Manchester es como cerrar un bueno cerrar un bonito círculo ¿no? si lo es es raro en el sentido de que Cristiano parecía estar queriendo conquistar lo que no había conquistado nunca conquistó Inglaterra conquistó España se fue a conquistar Italia y a lo mejor lo más lógico según la coherencia del mercado y de su propia carrera podría ser intentar acabar en Alemania o en Francia pero tiene algo de romántico terminar en el sitio en el que no voy a decir en el que empezó porque empezó en el Sporting de Lisboa pero sí en el sitio en el que consagró en el que se consagró como gran jugador como gran estrella europea sobre todo después de que ayer todo el mundo lo pintase con la camiseta celeste del City o sea yo me he perdido durante unas horas entrar en periódicos y redes sociales y la primera vez que entro veo el anuncio y automáticamente pensé esto es signo de los tiempos esto es un fake que está rulando por aquí porque ayer estaba vendido al City y efectivamente desde luego yo prefiero por el lado romántico y por el viejo lado del aficionado antiguo que termine en el club en el que se hizo una estrella que es el United y creo que es un final muy digno también para él buscar una liga competitiva en un club además que está pasando por una sequía no sé quién ha hecho Ramón el guión de este verano pero el que lo ha hecho es un guionista de peli de intriga de muchos giros bueno para empezar el Barça soltó a Messi y se armó la marimorena o sea que todos esperábamos la ficha de domino la que provoca pues el efecto de que a partir de uno se despliega todo el mercado de fichajes nadie creó que esta ficha empezaría por la rendición del Barça es decir yo renuncio a Messi no ha sido un fichaje el que ha desencadenado toda la tormenta sino una renuncia o alguien que no o un club que por una situación económica tremenda ha generado pues todos los movimientos que se están dando y que todavía no han finalizado porque es verdad que sabemos que Messi ya está en el PSG sabemos que va a estar con Neymar parece posible que Mbappé acabe en el Madrid si Mbappé acaba en el Madrid después de que Cristiano Ronaldo haya acabado en el United es posible que el PSG con 200 millones o 180 o los que sean va a fichar a otro futbolista es decir esto todavía está dando vueltas lo que si es verdad es que en ese gran puzzle la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se hubiera reunido con Pep Guardiola habría sido ya el sumen de las cosas imprevisibles de que por más que como tú dices se hubiera generado un guión la realidad siempre supera cualquier ficción y curiosamente será en un momento en que se parecía que el mercado estaba apagado de que no había dinero yo ya he tenido la sensación de que esto más que fútbol y para dar explicaciones a los socios aficionados que antes éramos defensores irracionales o incluso no diría desde el punto de vista periodístico porque muchas veces los periodistas ya hemos acabado haciendo prensa de club y más próximos a los hinchas que a lo que deberíamos ser que a nuestros periódicos eso ha ocurrido a menudo que es que ya no sabes exactamente qué defender o en qué creer o qué es lo que teóricamente se impone cuando las circunstancias se vuelven inexplicables o sea el carrusel de jugadores que han habido te lleva a pensar en la industria del entretenimiento ha conseguido de que en el fútbol pase ya casi como las películas que un actor determinado pase a colaborar con un director que nunca te habías imaginado que una película o un director que tuviera un determinado catálogo de actuaciones ahora se pasa a otro género no sé yo no me voy a meter un berenjenal que no domino como Manuel él se dedica mucho más a esas historias pero tengo la sensación de estar no sé si en una serie de Hitchcock desde vértigo a bueno no sé ahora no voy a hacer el carrusel porque alguien me dirá y este tío porque se mete donde no le llaman pero más que en un partido de fútbol meternos donde no nos llaman no sé dónde no sé dónde me he metido y soy incapaz de articular tres líneas o en un programa riguroso serio como este de decir qué ha ocurrido y qué crees que va a ocurrir o sea soy un espectador yo reconozco mi estupefacción ayer cuando se daba por hecho porque es que realmente se estaba dando por hecho el fichaje de Cristiano por el City que bueno a nivel futbolístico era un fichajón pero yo estaba pensando conociendo que soy madridista caray que los conozco perfectamente los niveles de ego de Cristiano Ronaldo estaba pensando en ese periodista cabrón que en la rueda de prensa le preguntase a Pep Guardiola quién es mejor Cristiano Ronaldo o Leo Messi vamos eso iba a ser la primera yo estaba diciendo madre de Dios madre de Dios qué puede pasar en esa sala de prensa qué puede pasar en ese vestuario dependiendo de la respuesta bueno es una ocasión que periodísticamente se perdió yo creo que futbolísticamente ganan los dos porque porque el United con Cristiano pues puede armar una máquina muy interesante venimos también de selección Ramón y Luis Enrique diciendo me encantaría que Guardiola fuera seleccionador español España no podría tener mejor entrenador no sé si esto ya es la última vuelta de tuerca a la semana bueno a Luis Enrique le gustan esos escenarios él siempre necesita vivir en conflicto en contencioso es evidente de que esta opción sería tan ahora en ese momento no sé si comparable la de Guardiola con Cristiano Ronaldo es decir ver a Guardiola seleccionador nacional español pues a mucha gente le puede sorprender pero también tiene una explicación que es el amor por el fútbol que él tiene es decir cuando él defendió la selección española en los Juegos Olímpicos una de las cosas que siempre se ha reprochado es de no haberlo vivido con la intensidad que merecía en Barcelona 92 aquella selección que ganó el oro en el Camp Nou más allá de que cada uno tiene una manera de pensar una manera de ser y que puedes decir cómo es que un personaje como Guardiola que a nivel personal sea manifestado pues a favor de una política nacionalista o de entender de que el Barça representa unos valores que no necesariamente están en consonancia con los que pueden tener otros clubes españoles lo que queramos pero él la esencia del fútbol o una selección española podría defender futbolísticamente eso es eso posible tenemos que identificar que el seleccionador español tiene que identificarse con la bandera con el himno o lo que sea pues Capelo era cuando defendía era el seleccionador de Inglaterra cantaba el himno inglés pues no lo sé no estaría estamos en un momento en que asociar a símbolos con personajes con ideologías con todo eso es muy complejo sigo pensando que Guardiola es una persona que le gusta mucho el fútbol es una persona que ha revolucionado en muchos aspectos del fútbol sigo pensando que no debería ser una catástrofe si a él le apeteciera y la federación quisiera o la federación le propusiera y él le pareciera de que pudiera ser un seleccionador español eso nos debería una normalidad de muchas cosas y seguramente sería ejemplo en otros parceras que no se han dado ahora y creo en este momento que es muy difícil que sea esa circunstancia le veo más como seleccionador de un país como Argentina como Brasil no diría como Italia porque Italia da un paso ya al frente con Mancini pero sí que pienso que podría ser más seleccionador de otras culturas o de otras selecciones que no de la española por más que Luis Enrique le guste provocar y decir que sería un buen seleccionador bueno no está mintiendo yo creo que sería un buen seleccionador sería el seleccionador que le conviene a España esa es otra decisión que no sé si es lo que piensa Rubiales o lo que piensa la gente que dirige la selección es que es un dilema un poco perverso vamos a ver Guardiola es profundísimamente culé y Guardiola ha entrenado el Bayern de Muniz y se enfrenta al fútbol del club Barcelona en una ronda de Champions League ¿qué hace Guardiola? ¿celebra los goles del Barcelona en privado? ¿se emociona con los goles del Barcelona contra su equipo? no, evidentemente no, es un profesional quiere ganarle al Barcelona y quiere celebrar los goles del Bayern de Muniz Guardiola no tiene que ser el mayor español de todos para entrenar a la selección española ni muchísimo menos o sea, en el momento en que entrenar a la selección española se siente parte de ese equipo parte de ese vestuario parte de ese club entre comillas que es una selección nacional y si no se emociona con el himno no pasa nada a lo mejor alinea a los mejores y hace la mejor táctica y se lleva al Mundial de calle no lo sabemos quiere decir da igual yo creo que los sentimientos en el fútbol están muy sobrevalorados mediáticamente tú al final sales al campo con 11 compañeros con 10 compañeros en el césped y con un equipo técnico en el banquillo y lo das todo por ellos aunque estés jugando contra el club de tu vida de tu infancia da igual es la gente con la que convives y la gente con la que trabajas día a día y Guardiola de la selección habría un papel si le dejan y si tienen los jugadores adecuados desde luego primoroso y no hace falta ni siquiera que se sienta español para poder hacerlo de hecho muchísimas selecciones nacionales tienen en sus banquillos a seleccionadores de otros países que juegan y se enfrentan contra sus propias selecciones y no pasa absolutamente nada lo que pasa es que aquí estamos con el problema identitario y nacionalista de siempre y siempre tenemos la piel sensible de qué dicen y qué sienten cada uno da igual lo que sientan lo que importa es lo bueno que sean en lo suyo no hay mucho más las noches de agosto a veces dan para regalos y yo soy muy fan de Ramón Bessa y de Manuel Javois lo reconozco en voz alta en voz baja en privado y en público y hoy me gusta hacerlo en público porque tengo la posibilidad y he tenido el inmenso lujo de estar de charla con ellos 10 minutos en el larguero que estoy seguro de que ha aprovechado muchísimos Ramón, Manuel muchísimas gracias por el ratito en el larguero muchas gracias a ti muy amable al contrario gracias a los dos por poder participar de ello e intentar pues que los la misma sensación que tienes tú que si los oyentes lo comparten pues que sea por el tiempo que ellos quieran gracias ya me llega a mí atrás de Twitter un abrazo a los dos un abrazo grande y tras el aluvión del fútbol se viene ahora todo el polideportivo y atentos que tengo dos historias de lo más chulas con el ciclismo como protagonista del próximo tramo con la etapa de la vuelta ciclista que terminaba hoy en Villanueva de La Serena 203 kilómetros etapa llana seguimos sin victoria de españoles Borja Cuadrado muy buenas noches hola Pacojo buenas noches no sé si puede ser la primera temporada sin ninguna victoria de algún español a las tres grandes espero que no pues en la vuelta a España la única edición en la que no ganó un español fue en el año 1996 tampoco ganamos etapa en el Tour de Francia pero si lo hicimos en el Tour de Francia el Giro de Italia lo consiguió Angeledo han pasado 25 años desde aquel entonces se ha disputado el Giro se ha disputado el Tour se han disputado tres etapas de la vuelta a España y te digo una cosa tiene una pinta bastante rara y podemos ser podemos vivir el año extraño el año negro en el que no consigamos la victoria pero bueno queda una semana quedan todavía ocho etapas vamos a cruzar los dedos pero Pacojo yo creo que este 2021 viene bastante cruzado vale hoy ha ganado Senechal un francés y mañana tenemos etapa de montaña ¿no Borja? si es una llegada de Neita el pico Villuercas en territorio extremeño una jornada que parte de Don Benito y bueno van a ser 165 kilómetros es una ascensión como digo y Neita se sube en dos ocasiones la primera de ellas tres kilómetros en un muro de hormigón vamos a ver porque puede ser una etapa realmente espectacular lo dicen los ciclistas puede haber diferencias importantes y bueno vamos a ver a Enric Mas vamos a ver a Egan Bernal a Roglic los ciclistas que están peleando por la general por desgracia quien no está para ganar esta vuelta a España es Mikel Landa que estas sensaciones es las que demostraba de cara a la jornada de mañana sí condiciones normales sí pero la verdad es que no tengo buenas sensaciones no creo que mañana sea un buen día ni mucho menos así que bueno intentaré llegar al día de descanso y a ver si para la última semana estoy mejor pues a ver si llega mejor eso es lo que dice Mikel Landa pero bueno vamos a ver lo que puede suceder en la jornada de mañana los ciclistas están seguros de que va a ser una etapa importante de cara a la general esas dos ascensiones al pico Villuercas como digo tramo Ineido en la vuelta a España vamos a ver seguramente si Enric Mas confirma que está un puntito por encima de Primo Roglic seguramente sería el día en el que debería intentar meter algo de tiempo al ciclista es lo menos pero bueno es una jornada muy muy bonita muy muy importante y vamos a ver qué es lo que sucede porque seguramente antes de la última semana sabremos qué ciclistas están en condiciones de ganar la vuelta a España pues nada estaremos muy atentos como siempre y como cada día al desarrollo de la etapa mañana etapa de montaña puede ser etapa muy bonita de ver y muy bonita de disfrutar en carrusero hasta mañana Borja hasta mañana Joe y gracias por la gestión que hemos estado hablando hoy con José Manuel Calderón en la meta aquí en Villanueva de la Serena menudo crack mañana más pues después de que Borja nos haya contado la vuelta no os voy a bajar de las dos ruedas porque este fin de también hay motociclismo en Silverstone circuito miticazo hola Mela Chércoles muy buenas noches Vs Rafa Gaspa Cojo ¿cómo estamos? yo muy bien ¿qué te cuentas tú? pues mira hemos tenido una primera jornada del gran premio en Inglaterra muy agitadita porque Márquez se nos ha ido al suelo por la mañana a 267 por hora ha salido casi indente del percance ha sufrido un problemilla en un ojo porque se le ha metido arena en el arrastre se ha caído la curva 2 y ha arrastrado hasta la curva 4 para que te hagas a la idea ha podido salir por la tarde a pista pero luego ha tenido que pasar por el hospital a que le limpiaran ese ojo porque le ha creado una pequeña herida y necesitaba pasar la tarde en reposo no tiene problemas en salir mañana a pista según nos ha dicho eso sí quería mantener el ojo cerrado y descansar y también se ha ido al suelo por la tarde el líder de la categoría Cuartararo una fea caída que le ha generado una sensible cojera y que no ha impedido que consiga el mejor clono del día por delante de Miller, Martín Paul Espargaró y Mar Márquez el nombre de Martín empieza a ser un fijo entre las primeras posiciones es un novato de la categoría lleva tres poles ni más ni menos y tres podios uno de ellos victoria hace dos carreras en Austria en la última de Austria quedó tercero y está escuchándote esta noche en sintonía del larguero para mí el piloto del año Martín Eitor que he oído que la apodan también hola Jorge muy buenas hola buenas ¿cómo te caes? muy bien ¿cuál es el secreto para ser el rookie del año? como dice Mela difícil decirlo pues creo que tener un gran equipo una gran moto y aprovechar las oportunidades se dice así facilito pero no me parece que esto sea muy sencillo no bueno si fuese sencillo lo harían todos pero bien contento contento de cómo está yendo y no solo de los podios y todo esto que es increíble sino que llegar a circuitos nuevos y seguir siendo competitivo esto es algo que me gusta mucho de cara al futuro también ¿qué te mola de este circuito? todo la verdad que es una pista increíble para una MotoGP porque es ancha es larga tienes tiempo para estrujar el motor y la verdad que es muy divertida ganar el gran premio de Estiria va a ser algo que no olvides jamás la primera victoria en MotoGP debe ser algo que no se olvida nunca ¿no Jorge? no, no se lo olvidaré nunca me he tatuado la fecha incluso es algo que yo lo tendré ahí para siempre es algo que ya no me quita nadie no todos han sido capaces de hacerlo y bueno hacerlo en mi año de rookie pues tiene un valor añadido está siendo un año increíble he tenido malos momentos pero muy buenos así que así que disfrutando vale y sin presión ¿cuándo te haces el segundo tatuaje? bueno espero que espero que no tarde mucho no sé si me tardaría todo a dar victoria porque entonces si me va bien no sé hasta qué punto tendré cuerpo pero pero sí que sí que era primera había que hacer a ver que tatuársela pero bueno que en cuanto a eso sin prisa la verdad es un año para aprender y y espero pelear por victoria el año que viene bueno ya estás haciendo algo más que aprender tú te hiciste tres fracturas en Portimao dos en la mano otra en el pie traumatismo nueve 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 vale pues vale nueve fracturas traumatismo cranoencefálico cuatro carreras después ganas qué comes qué entrenas qué agua milagrosa tomas dónde está el truco porque de verdad es alucinante bueno es que no sabría decirte la verdad que es todo el entorno es la alimentación el entreno todo lo que haces pues luego repercute y y dos carreras antes de ganar me tuve que retirar porque no tenía fuerzas o sea que imagínate el trabajo que he hecho el verano para poder llegar en forma sobre todo que era muy importante y poder ganar en Austria de las nueve fracturas alguna te dolerá no pues no te creas en la boca que la moto no me duele ninguna del flag to flag sí que me volví a notar un poco me resentí la rodilla la de tibia y fémur que tuve en la rodilla me ha resentido un poco pero pero nada que me moleste en la moto es que no me extraña que le llamen Martinator es como Terminator chico de ahí viene de ahí viene de ahí viene justo escucho una cosa a ti que te gusta mucho el baloncesto que eres un especialista de las canastas con Jorge Martín estamos ante una especie de Luka Doncic Luka Doncic es un fenomenazo en la NBA Jorge Martín lo es en MotoGP pero no todo ha sido como bien habéis contado Gloria llegaste a plantearte la retirada Jorge de lo mal que lo estuviste pasando tras las lesiones de Porto y Maos te quitaron las ganas de seguir corriendo en moto si la verdad que es algo que no he contado mucho porque me da un poco de reparo pero pero si que el día después de la caída a los dos días de la caída cuando llegué a Barcelona estuve en un momento muy malo y me planteé parar la verdad soy joven y veía que me estaba destrozando el cuerpo pero bueno al final pues con unos buenos doctores y la motivación necesaria pues he conseguido volver más fuerte que era mi objetivo y es lo que me propuse volver más fuerte que me fui que era en Qatar haciendo tercero y volví ganando que ha sido lo más bestia me has nombrado Qatar tengo una curiosidad es verdad que el trofeo que ganaste en MotoGP el de Qatar te lo dejaste en el circuito? sí, bueno me lo dejé me lo dejé en la oficina y me lo tuvo que traer a la siguiente carretera el equipo sí, sí, sí pero bueno pero cómo puede pasar eso pues mira teníamos prisa porque perdíamos el vuelo y al final entre unas cosas y otras no lo pudimos coger oye y tú me has contado alguna vez que lo mismo lo he soñado yo que oír los motores en el Jarama te motivó para ser piloto? bueno yo decía que era música celestial tener el ruido ahí desde por la mañana era increíble y bueno mi padre competía así que yo creo que ha sido más por mi padre que por el ruido pero sí que era brutal cuando había cargas en el Jarama o sea que Mela este lo lleva en la sangre y lo lleva en los oídos para el que no lo sepa hay que decir que Jorge Martín es de San Sebastián de los Reyes y que vive en una organización que está pegada al final de recta del Jarama déjame una pregunta más Jorge porque claro nos va de maravilla en MotoGP eres el novato del año Jorge también el novato del año en Moto2 y Moto3 son pilotos españoles Raúl Fernández está dominando en Moto2 y Pedro Acosta en Moto3 ¿cuál de los tres tenéis más mérito con lo que estáis haciendo esta temporada? que es fantástico bueno yo creo que todo rookie que está así tiene mérito porque al final Raúl está peleando por el Mundial Pedro también está peleando bueno está líder sobrado o sea es algo increíble no sabía decirte creo que todos cada uno tiene su mérito sí que te puedo decir que después de la caída que tuve el estar haciendo lo que hago es algo que era impensable pero está claro que pelear por victorias siendo rookie es algo ya increíble y tanto que sí oye en el periodismo pasa una cosa van pasando los años se van retirando los grandes mitos del periodismo deportivo se retiró García se retiró de la Morena y yo los miraba y decía madre de Dios en el motociclismo este año se retira Valentino Rossi cuando tú le ves por delante que qué piensas bueno ahora mismo ya no siente o sea no es que no sientas nada pero sobre todo fue al principio cuando salí a pista por primera vez con él o en Qatar que hice toda la carrera con él pues estaba flipando de poder seguir a Valentino la verdad que todavía tiene gas el tío y es increíble con la edad que tiene y todo lo que ha conseguido ya el que siga disfrutando de la moto es algo bestial sí Valentino tiene gas pero tú tienes gas gas o sea tú tienes mucho mucho gas Jorge pues nada a darle fuerte al gas este fin de semana muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti por atendernos a estas horas de la noche y un placer verte disfrutar y hacernos disfrutar sobre la moto espero hacerlo disfrutar un abrazo muy fuerte ya lo consigues Mela qué más contamos en la previa de Silverstone pues que las otras dos categorías dominio español en moto 2 el de Raúl Fernández por delante de Navarro tercer sido Lows cuarto Augusto Fernández y quinto Gatner ojo a la pelea entre Raúl Fernández y Gatner son 17 puntos de ventaja los que le lleva el australiano al español al frente de la general y este tiene una victoria más es novato pero pelea por el título el año que viene tiene ya garantizado el salto a MotoGP de la mano de KTM en el Test 3 y quiere subir como campeón a ver si lo consigue que no será fácil y en la categoría pequeña Fenati ha sido el más rápido en el día de hoy por delante de Acosta que ha sido noveno eso en la categoría pequeña tú eres grande un abrazo Mela un abrazo Pacojo muchas gracias y del motor de dos ruedas al de 4 con una pregunta para Manu Franco Manu ¿puede festejar de algún modo Alonso su renovación por Alpine que le he visto en Spam muy bien en los entrenamientos de hoy buenas noches ¿qué tal Pacojo? muy buenas noches bueno la verdad es que ha sido cuarto menos de 4 décimas del mejor tiempo de Marlowe Stappen que después ha tenido un accidente afortunadamente sin consecuencias y justo ahí al lado de Luis Hamilton y de Valtteri Bottas los dos pilotos de Mercedes yo creo que tendrían que darse una serie de circunstancias para que festejara algo como un podio que es lo que a todos nos gustaría pero recordemos que Alpine viene de ganar la última carrera en Hungría si es cierto y con un montón de cosas que sucedieron pero en fin Fernando dice que si la calificación es en seco puede estar arriba así que vamos a hacerle caso como digo complicado un podio pero ahí está ahí está cuarto y la verdad es que nos ha dado una alegría el piloto asturiano está en este día el que sabes eres tú pero Spano es de los circuitos más técnicos de todo el campeonato es probablemente el más técnico de todos junto con Suzuka que este año no se va a hacer el gran premio de Japón es probablemente el más técnico es un circuito espectacular el más largo de todo el campeonato un circuito además en el que se da una circunstancia muy curiosa y es que puede llover en una parte del circuito y estar seco en otra y un circuito en el que Fernando Alonso ganó en la Fórmula 3000 y gracias a aquella victoria se fijaron todos los equipos de Fórmula 1 en él pero en el que todavía no ha ganado en Fórmula 1 casualmente así que bueno sería una buena ocasión para bueno sería un sueño romper esa racha desde luego con este alpin y con este año pero por qué no estar ahí delante y dar un recital como el que dio por otra parte en la última carrera en aquella lucha con Luis Hamilton vale la difícil para el final si es un circuito donde puede llover en un sitio y en otro no ¿te sabes la previsión meteorológica? dicen que puede llover pero puede llover te iba a decir puede llover en un sitio y en otro no puede llover en algunas partes de la carrera o sea de la carrera y de la calificación incluso es decir el tiempo en Spa es siempre muy cambiante y es cierto que puede llover a una hora y luego de repente al cuarto de hora ya de repente deja de llover bueno son unas circunstancias muy curiosas como el año hace dos años perdón y cuando Fernando nos estaba corriendo en el web en Resistencia que llegó a nevar o sea fue una carrera impresionante pero lo que sí es cierto es que se da la circunstancia de que es el momento en el que todo el mundo vuelve de vacaciones vuelve de vacaciones moreno en las playas etcétera y de repente llegas casi al invierno que es el circuito de Spa en el bosque de las árboles es muy cambiante y es bueno no se podría decir si puede llover o no las previsiones dicen que podría llover en algún momento tanto de la calificación como de la carrera pero como te digo nunca se sabe lo que puede pasar en Spa vale vamos a dejar que siempre es primavera en Spa hay muchos cambios de tiempo otoño quizá otoño más bien vale otoño porque hace más fresco mañana nos cuentas un abrazo Manu por cierto un décimo Carlos Sainz más atrás de lo esperado pero yo creo que puede ir hacia adelante durante el fin de semana un abrazo grande hasta más adelante dos cosas más una un grito de atención y otra lo que lucen nuestros deportistas paralímpicos en Tokio os lo ordeno a ver cuando un fin de semana un futbolista fallaba un gol antes se le gritaba en el estadio ahora se le grita en las redes sociales también solo que el grito muchas veces se convierte en insulto y no solo pasa cuando un futbolista falla un gol esta que vais a escuchar es Alba Galán que es jugadora de pádel española en la élite vosotros no sabéis lo que un deportista pasa porque es muy fuerte es duro cuando venga va que puedo cuando dan mucho de ti y veo y me duele tanto esos mensajes que joder no sé o sea no hago un llamamiento para que la gente para que la gente ahora venga y me apoye no sino para que esa gente deje de joder a los demás que nos dejen tranquilos que queremos hacerlo lo mejor posible y todas estas cosas me duelen aunque parezca y por fuera parezca una persona súper fuerte no lo soy pero vivimos de patrocinadores a las que esos comentarios no les gustan y a lo mejor a un año siguiente por ver ese tipo de comentarios no me quieren no quieren volver a patrocinarte y esa gente nos está haciendo mal hola Alba muy buenas que duro ¿no? si si han escogido de los 10 minutos de vídeo la parte más emocional del vídeo que bueno que es comprensible porque al final es cuando explotan ¿no? de ver tanta injusticia con este tipo de gente que veo que tiene demasiado tiempo a mi gusto para poner verde a deportistas que se dejan el alma día a día y parece que solo se nos mide por resultados ¿no? cuando un futbolista falla un gol solo se le mide por eso los otros 89 minutos que ha jugado increíble no valen para nada entonces bueno creo que esto es una injusticia que pasa y no solamente con los deportistas ¿no? con muchísima gente al exponer su vida en redes sociales siempre hay el típico listo o mejor dicho el típico tonto que tiene que saltar con un insulto y bueno pues intentaremos que entre todos pues se empiece a erradicar ese tipo de comportamientos Alba cuando una estalla así en redes es que ya ha aguantado mucho Sí la verdad que sí Paco hemos aguantado creo que muchos jugadores y jugadoras por lo menos de lo que yo conozco que es el padel y yo en particular hemos aguantado muchas muchas críticas y bueno ya sabemos que como dije en el vídeo no somos máquinas y intentamos hacerlo lo mejor posible día a día no solo en el campeonato sino día a día en nuestros entrenamientos en nuestra nutrición con psicólogos nuestro descanso que también es un entrenamiento y se nos critica por todo lo que hacemos y al final bueno yo no como dije en el vídeo no estoy exponiendo mi vida para que tú la juzgues sino intento dejarme el alma y no quiero que se me critique por ello El mensaje Alba sería ¿qué narices hace determinada gente ejerciendo de jueces en vez de vivir su vida? Efectivamente yo creo que al final nos tenemos o tenemos que intentar basarnos en vivir nuestra vida en si tenemos que dar una opinión que sea siempre para hacer el bien a los demás porque hacer el mal no sirve de nada y una crítica que no es constructiva una crítica que es solamente un insulto por lo que sea yo no te digo de si ganas o no ganas por tu gente homófoba racista cualquier cosa que te hablan por tu estado físico es que no me gustan más o estás más delgada o es que eres muy alta o es que eres muy feo o es que eres muy fea es que esto nadie te ha pedido opinión y que cada uno se meta en su vida y en sus cosas No te llamo obviamente para alimentar el morbo sino todo lo contrario para que sea una llamada de atención pero hay algo que te haya hecho reventar quiero decir poner este post en Instagram diciendo ya no puedo más ¿ha habido un desencadenante? Sí yo creo que ha sido bueno llevo mucho tiempo tener este pensamiento esto no viene de un día para otro obviamente pero fueron por dos cosas una porque vi en una página en una red social que es Instagram que lo puedo decir a una persona un chico que se tradiste le insultaron y le llamaban que tú no eres un hombre que tú eres un mariquita y ese tipo de comentarios de verdad que a mí me duelen o sea yo veo cualquier persona no solo a mí sea por lo que sea que una persona insulte no lo llego a entender o sea no llego a entender qué tipo de persona se esconde detrás de una pantalla para hacer un insulto y hacer mal a otra persona qué tipo de tiempo tienes y en lo que lo gastas es en el mal ¿no? eso no lo entiendo y luego bueno que mi compañera y yo nos separamos sube una foto de cuál va a ser su nueva compañera y mucha gente en su publicación de quién va a ser su nueva compañera comenta que el cambio es a mejor que yo ya estaba lesionada y me lesiono mucho y no hago para nada y todos estos tipos de comentarios duelen ¿no? porque al final cuando los lesionamos a quien le más le duele lo aseguro que es al jugador que se lesiona y lo ponen como si fuera algo malo ¿no? como si yo quisiera lesionarme o como si no me importara a lo que me dedico entonces pues ese tipo de cosas al final llegan después de poner ese post ese mensaje supongo que has recibido más apoyos que críticas ¿no? porque yo he leído un montonazo de gente que decía venga Alba que sí que tienes razón sí la verdad que se ha hecho bastante viral el vídeo me encanta porque al final sé que hay gente hated que lo he visto que no ha comentado ni ha dicho nada porque bueno pues hemos podido callar ¿no? a esas personas y la gente buena ha comentado y ha compartido que era lo importante que esto se diera un poquito porque hay muchísimos deportistas que lo sufren y no son capaces de expresarlo de esta manera en redes sociales yo ya sabéis que soy una chica súper abierta y lo expongo todo y no me da vergüenza emocionarme delante de una cámara así que bueno pues quería por lo menos con este mensaje intentar ayudar a todos los deportistas famosos influencers toda la gente que sufre que no tiene nada que ver con la fama este tipo de bullying o de hater que intentan meterse con ellos pues intentar darle un mensaje de apoyo que lo entendemos y bueno pues que intentemos erradicar entre todos a este tipo de personas tú lo has hecho por Instagram y nosotros lo hemos hecho a través del larguero para darle más repercusión porque creemos que es un tema que merece la pena saber y que merece la pena aprender y sobrepasarlo si es posible la semana que viene juegas en cascais crees como que te has quitado un peso de encima como que vas a jugar como más ligera o que voy a jugar mucho más ligera después de quedarme tranquila pues mira va a servir para algo más de que juegues más ligera pero ya de momento va a servir para para muchas cosas a mí me gusta la gente sincera me gusta la gente que se expone y sobre todo cuando esa posición vale para algo yo creo que lo que has hecho tú en Instagram ha valido para mucho Alba muchísimas gracias por estar en el larguero y contarme un besazo vamos a pensárnoslo esto de poner a parir a la gente en redes sin correa sin cabeza sin ton ni son afecta un día vamos a enterarnos de cualquier desgracia y diremos ay pobre así que vamos a evitar el bullying el acoso en redes y vamos a hacer un poquito una sociedad mejor que bastante tenemos con pandemias guerras atentados y demás gaitas bueno que termino con la agenda y despertando a Sonia Luz en los Juegos Paralímpicos no sé qué hora es en Tokio pero sé que es la hora de contar una nueva medalla para la delegación paralímpica española Sonia Luz buenos días buenos días con Ichiwa 7.55 ahora mismo en Marina Odaiba donde se está celebrando el triatlón y donde sí tenemos una nueva medalla para España bronce de Alex Sánchez Palomero en la categoría PTS4 es una alegría tremenda para este triatleta que antes era nadador y consiguió una medalla en Pekín y ahora se ha pasado al triatrón y en el debut de su categoría en unos Juegos Paralímpicos ha empezado con medalla y no va a ser la única porque dentro de hora y media comienza otra categoría y ahí tenemos a Susana Rodríguez Gacio la gallega la doctora que hace un mes fue portada de The Time y que es la gran favorita para llevarse una medalla hoy aquí pues sí que empieza bien el día y todo lo bien que empieza es lo que acabó ayer porque ayer también se nos dio muy bien Sonia sí tres medallas más las tres de plata estamos abonados en estos Juegos de Tokio a la plata tan solo llevamos el oro de Alfonso Cabello en ciclismo en pista ayer fue la plata de Íñigo Llopis en 100 espaldas fue la plata de Marta Fernández en 50 mariposas estas dos de la piscina y además la de Marta Fernández Joe con historia curiosa porque fue plata y récord del mundo y dirás ¿cómo puede ser plata y récord del mundo? entonces la primera fue récord del universo pues es que competían dos categorías a la vez entonces por eso fue récord del mundo y luego el judo donde tuvimos también la plata de Sergio Ibáñez y donde hoy yo creo que va a caer otra medalla más por lo menos en las manos de Marta Arce vale tú eres la que sabes así que apuesto por las medallas seguras me ha gustado lo del récord del universo me lo voy a apuntar para si sepa el récord del mundo en el futuro beso Sonia un besito chao ¿qué tenemos más todavía por contar José? bueno hay que contar los horarios de la Champions porque ya sabemos quién va a ser el primer equipo español en debutar en esta Champions y va a ser el Sevilla martes 14 de septiembre a las 8 menos cuarto en estos horarios raros que se inventa la UEFA Sevilla-Salzburgo ese mismo martes 14 de septiembre van a jugar también el Barça y el Villarreal ambos en casa a las 9 de la noche Barça-Vallen y Villarreal-Atalanta y el miércoles 15 9 de la noche Inter-Real Madrid y Atlético de Madrid o Porto el Atlético por cierto no le toca jugar ningún partido a las 8 menos cuarto de la tarde es el único que no juega a ninguno también estaba el morbo de saber cuándo se iba a jugar esos partidos entre París-Saint-Germain y Manchester City en la segunda jornada del grupo 28 de septiembre a la noche en el Parque de los Príncipes PSG City y en la quinta jornada 24 de noviembre Manchester City y París-Saint-Germain también a las 9 el Barça empieza con el Bayern Benfica doble duelo contra el de Nuevo Kiev vuelve al Benfica y termina con el Bayern el Inter bueno el Madrid en este caso empieza con el Inter luego contra el Serif doble duelo contra el Shakhtar Serif e Inter el Atlético Oporto-Milán los dos partidos contra el Liverpool Milán y Oporto Sevilla-Salzburgo-Volsburgo doble duelo con el Lille Volsburgo y Salzburgo y el Villarreal la terminamos con Atalanta Manchester United doble duelo con el Young Boys Manchester United y Atalanta pues se me va a pasar la hora y media volando espero que a vosotros también solo os recomiendo que si os gusta el deporte no os perdáis este fin de carrusel que Dani Garrido y el equipo os van a contar todo lo que pase en la liga y en el mercado el sábado y el domingo que va a ser tela gracias por la compañía la escucha y la fidelidad nos subimos en nada disfrutad del fin de ha sido un placer adiós suscríbete a El Larguero todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11 y media de la noche Cadena SER La Radio La Radio